Salmo 8 de octubre La niña del Señor es el pueblo de Israel La niña del Señor es el pueblo de Israel Sacaste, Señor, una linda y linda Expulsaste los sentidos y la trasplastaste Expandió sus salmientos hasta el mar Y sus brotes hasta el carril La niña del Señor es el pueblo de Israel Porque has derivado su cercano Para que la saquen los viandantes La piso de él nos amanece Y se lo comen las alivias La niña del Señor es el pueblo de Israel Tras de los ejércitos, muérete Mira desde el cielo, envíate Ven a visitar tu viña La sema que tu tierra plantó Y que tú hiciste vida rosa La niña del Señor es el pueblo de Israel No nos alejaremos de Dios Dános vida para que lo quememos tu nombre Señor Dios de los ejércitos Reciéramos que brille tu rostro y nos salve Llinda La niña del Señor es el pueblo de Israel Aleluya Y el Señor es el pueblo de Israel Y los que los he puesto para que produzcan fruto. Y este fruto permanezca en mi ciencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.